¡Mamá! 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 ¿Qué es el mapache? ¡Ahí es! Bueno, todos dicen que yo soy el mapache. Pero quiero dejarles en claro que yo no soy ningún pinche mapache. Ese pendejo anda poniendo sus cosas en el Facebook porque tiene miedo de venir acá a decir las cosas porque se caga y se olvida su pinche calzón. ¡¡Mamá! La novia de mi abajo la novia del abajo la una... el bebé el amá el amá el amá el amá ¡Gracias! 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 Cuando me agarraron por andar en la cacería, me agarraron con mi rifle y un cuchillo. Todos dicen que me deportaron, pero no es cierto, yo me vine solito porque mi vieja se quedó con tiliquillo.